¿Qué onda con Anonymous? Me tienen las bolas llenas con el champagne Ahora, tomemos tequila Anonymous, pedí que hagan palmas Palmas, 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 palmas Hemos DJ, revinta la pinta Ay, la viuturra Anonymous, ven, vi, ya, no Villano, ¿ahora qué hacemos? Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronga El que no hace palmas se sienta en la coronga Esta es la puta nueva moda Tequila Lo toman todos los siesteros Tequila Y cuando están todas mamadas Tequila El que no hace palmas la tiene chiquitita Ahí la viuturra Villano, ¿ahora qué hacemos? Ya sé Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba